Mi agradecimiento al señor Vicegobernador, porque es un hombre de la salud. Una de nuestras áreas de interés es la salud, de las seis que tenemos áreas, es la salud. Y él es un gran conocedor y ha resaltado mucho lo que hace el Rotary en forma conjunta en la comunidad. En mi cargo de gobernador, yo estoy hoy visitándole a estos amigos, estoy acá desde el día domingo, acá hay siete clubes, Rotarios, en Posada, y esta es mi visita número 58, de la 71 que tengo que hacer. Y bueno, ellos han programado venir a conversar con los que toman decisiones. Los que toman decisiones porque somos hombres y mujeres gestores. Nosotros traemos las inquietudes y venimos a ofrecer nuestro servicio, nuestro tiempo, y la sapiencia que podamos tener en cada una de nuestras áreas. Y eso es lo que hoy, en esta conversación interesante, en donde el Vicegobernador se ha prestado a un diálogo muy franco, en donde nos hizo saber las necesidades que cada vez son mayores, porque nuestras comunidades son así. Pero también nosotros le hicimos saber de que queremos colaborar, queremos colaborar. Nuestra institución como Rotary Internacional tiene 113 años y acá el Rotary Club de Posada está con 89 años de servicio ininterrumpido en esta comunidad. Hemos tenido el agrado de ser recibidos por el Vicegobernador en ocasión de la visita del Gobernador de nuestro distrito, el cual es binacional, integra todo el país, Paraguay, cuatro provincias argentinas, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Y el señor Gobernador, en visita oficial, ha sido recibido por las autoridades y estamos acá presentes. Nuestra institución, nuestro club, como todo Rotary, es mera, se especializa en generar proyectos de servicios a la comunidad, especialmente salud, agua, todo lo que tenga que ver en beneficio a la comunidad. Nuestro club en particular ha participado ya en varios proyectos, estamos con un proyecto muy interesante ahora de la entrega de 10 cardiodefibriladores con inminente solución. Y de la misma manera estamos con otros proyectos que son gestados a tiempo y con tiempo para poder desarrollarse, planificarlos y conseguir la financiación por parte de la Fundación Rotaria, que es el ente financiero de todos nuestros proyectos. Generalmente lleva un proceso, lleva un presidente, genera el proyecto, lo desarrolla y es muy posible que lo inaugure otro presidente. En este caso, el señor Jorge Navarro es el iniciador del proyecto anterior de los cardiodefibriladores, entonces probablemente me toque a mí inaugurarlo, entregar ese material o el presidente que venga, pero tiene un proceso porque son proyectos ambiciosos. Este proyecto es de 31.500 dólares lo que se va a aportar a nuestra sociedad, a nuestra provincia. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado en trabajo en forma conjunta con ustedes, digamos, para mantener estas reuniones? ¿Ustedes le van planteando necesidades? ¿Cómo es la interacción que tienen con el Estado en este caso? Eso es lo que le agradecíamos fundamentalmente al vicegobernador, y al ministro de Gobierno que nos acompañó. La sinergia con la entidad pública es necesaria, es imprescindible. No podríamos hacer nada nosotros si no tenemos la contrapartida del Estado garantizando la sustentabilidad de nuestros aportes y de nuestros proyectos. Ellos nos garantizan que sea sustentable, que se mantengan en el tiempo y que haya responsabilidad porque nosotros hacemos los proyectos, invertimos y nos retiramos de la inversión. Alguien tiene que hacerse cargo. La sustentabilidad es una de las exigencias que nos pide la Fundación Rotaria y es lo que nosotros necesitamos, interactuar con el Estado para poder realizar esos proyectos.